Vengo a endosar la candidatura de nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Estieri. Porque Charlie representa al típico puertorriqueño. Un hombre de gran corazón, un hombre trabajador. Sensible, humilde y cristiano. Puerto Rico necesita un administrador. Puerto Rico necesita a alguien que venga a trabajar por ti y por mí de forma honesta y seria. Para no seguir improvisando en la acción gubernamental. Puerto Rico necesita a un administrador como Charlie Delgado, que es un administrador probado, que cogió un municipio en bancarrota y lo ha levantado con un superávit de más de 30 millones. Yo creo en la municipalización, creo en la descentralización, creo en la creación de consorcios. Descentralizando al gobierno podemos tener más recursos para nuestra gente. Yo siempre he dicho que el próximo gobernador de Puerto Rico debe ser y tiene que ser un alcalde. Por eso, Charlie Delgado Estieri es la mejor opción para Puerto Rico. Te invito a que salgas a votar este próximo domingo 9 de agosto por aquel que le garantice una segunda transformación a nuestro país. El número uno en la papeleta. Charlie Delgado al pie. ¡Juntos ganamos!